Hola, soy Francis Deusa, creadora de Francis Teayuda, estoy en estos momentos en mi canal de YouTube y bueno, pues quiero en las secciones que yo me he creado, que ya os expliqué cómo crear secciones y cómo añadir secciones me encuentro que hay dos secciones donde los vídeos, los tres primeros vídeos son iguales y no me interesa en esta que es una entrevista por ejemplo, me interesa que esté esta primero, entonces me voy al lapicito que es editar y aquí me voy donde pone gestionar etiquetas ¿vale? y donde me pone gestionar etiquetas, voy a seleccionar estas que me interesa que estén delante de estas de aquí me voy a seleccionar esta, esta y esta, esta también la voy a seleccionar porque me interesa esta también la voy a seleccionar y esta también y esta también y las voy a subir arriba, aquí pone mover a la parte superior, puedo mover un vídeo puedo mover un vídeo o puedo moverlos todos en bloque ¿vale? bueno, pues voy a moverlos en bloque, si y así lo veis, este lo voy a deseleccionar y me voy a subir estos en bloque para arriba y te dice mover a la parte superior, pum y los mueve a la parte superior ¿vale? entonces he movido en bloque todos estos pero aquí hay uno que yo quiero y me interesa muchísimo que esté al principio de todos porque es una entrevista que me hicieron en televisión pues bien subo en bloque o bien subo de uno en uno y mover a la parte superior pues ya está y ya lo tengo organizado ¿veis que fácil? ¿veis? habéis visto en las entrevistas ya está completamente diferente a como lo tenía en la parte de abajo ¿vale? y bueno, los vídeos recientes y los vídeos populares no se pueden organizar como tú quieras porque eso ya te lo organiza por popularidad YouTube o por fecha YouTube el más reciente delante y así sucesivamente y bueno, en las listas de reproducción es exactamente lo mismo se modifican igual pero si queréis podemos hacer una prueba para que lo veáis veis que aquí en esta lista de reproducción no se puede hacer nada nos tenemos que ir siempre a gestor de vídeos y en gestor de vídeos ahora sí, en esta lista de reproducción sí y elegimos, pues por ejemplo, aquí tengo una que son desvirtualizaciones vale, pues entonces vamos a editarlo y en editarlo aquí selecciono selecciono la que yo quiero poner delante de todo esta es la que yo quiero poner delante de todo vale y ahora acciones me pone que la mueva a la parte superior aquí hay una diferencia entre la lista de reproducciones y la sección por etiquetas porque en la sección por etiquetas solo te deja mover a la parte superior pero en las listas de reproducciones te da la opción de mover a la parte inferior y de eliminar vídeos de la lista vale pues vamos a mover esta a la parte superior ¿veis? ya está movida la parte superior muy bien pues nos vemos en otro momento y muchas gracias